Bueno, bueno gente, pues lo que se está montando en el mundo es para flipar. Empezamos con lo primero. Estados Unidos acaba de poner en marcha 12 barcos, buques de guerra como estos después de que Irán haya dicho de que tomará venganza contra Israel por los eventos que han ocurrido recientemente. Y aquí tenemos gente, esto se está poniendo muy movidito porque estamos viendo cómo los países se están preparando para un conflicto de cojones. Pero bueno, seguimos con más porque esta gente se está poniendo muy chungo. Mira, este gráfico que también tengo enfrente vuestra es un gráfico que muestra el incremento del autismo en los niños desde 1960 hasta 2020. Fijaros en el crecimiento abrupto, abismal, loco, desde 1990. Desde esa fecha, mágicamente, misteriosamente, no sabe nadie el por qué, el autismo en niños se incrementó de una forma loca. Fíjate, fíjate el porcentaje. Y aquí tenemos en 2020 una locura, que es el autismo. No se conocen las causas del autismo, aunque se sabe que es un trastorno genético y que es más frecuente en hermanos de niños con autismo. El autismo podría ser consecuencia de la interrupción del desarrollo normal del cerebro en una etapa temprana del desarrollo fetal, causado por efectos en los genes que controlan el crecimiento del cerebro y que regulan el modo en el que las neuronas se comunican entre ellas. Muy fuerte, alucinante chavales, ¿por qué tenemos hoy en día este efecto? ¿Está pasando algo muy fuerte en el mundo? ¿Será porque lo que estamos comiendo y lo que estamos viviendo y lo que estamos respirando en el día a día puede que tenga un efecto adverso o no en esto? Esto es muy fuerte, gente, lo que estamos viendo. Y esto, imaginaros, porque ahora para 2024 puede que el gráfico hasta sea hasta más fuerte, pero no tenemos datos por el momento, pero es que es increíble. Mira, esto también es muy fuerte. Recientemente una persona del Reino Unido ha dicho de que el gobierno de este tipo es un granjero, tiene su granja, ¿de acuerdo? Le ha dicho, le ha ofrecido pagarle un 2.500 libras esterlinas para literalmente no producir comida en su granja para causar hambruna. O sea, esto es alucinante, ¿por qué el gobierno está incentivando a los granjeros y decirles, mira, no utilices tu tierra, ¿no? No la utilices, te pagamos nosotros dinero para que tú no utilices tu granja. Pero, ¿estamos locos o qué? O sea, están causando falta de comida a propósito para implementar y justificar después, después, crisis de comida, más precios, inflación. ¿Me entiendes, chavales? Esto es muy fuerte, tío. O sea, esto ya está llegando ya a límites que son impresionantes. Bien, pues ahora continuamos con esto porque es muy fuerte. En un panel reciente del Foro Económico Mundial, esta persona, Vanessa Carey, explicó cómo la crisis climática es también una crisis de salud y puede ser un problema para la Agenda 2030. Vamos a ver qué nos dice esta mujer. No puedo pensar de un tema más urgente, en realidad, que la intersección de cambio climático y salud. Y me disculpo que mi espalda está a algunas personas. La crisis climática es una crisis de salud, fundamentalmente. Y eso en realidad significa que es una crisis... El crisis climático es una crisis de salud. O sea, lo ha dicho en el Foro Económico Mundial. Hmm. Interesante. Nuestra estabilidad, nuestra seguridad, el crecimiento económico. Fundamental future as a globe, when we think about it. Health is fundamental to everything that we are trying to do. A country, like Zambia, is now shutting down its schools because of a cholera outbreak that is from increased rainfall. In malaria, it's spreading in areas where it's been eradicated or removed in many of these countries. We are losing progress against our sustainable development goals. We have put billions of dollars towards those goals. And we're truly losing progress. We're now about to see the statistics of the deaths that we're seeing by 2050 is more than double what the statistics used to be. This is not a future problem, though. We always talk in future numbers. This is a problem happening here and now today. Ah, o sea que... 2023 fue un año apocalíptico en cuanto a eventos climáticos, según nos dice esta mujer, ¿no? Esto será peor. Estamos ahora mismo a una... ¿A qué? ¿2,4 grados centígrados crecimiento? Optimistically, if we come out of COP and we hold it, we could stay a little bit lower, but we're really at a crisis and it's going to come down to two things. We have to phase out fossil fuels because this is a crisis of burning fossil fuels and we have to mobilize more money, not only to the mitigation, but to the adaptation and the resilience so that we can offset what is happening and protect communities. Vale, pues como podemos ver, lo que ha dicho esta mujer es de que tienen que hacer cambios radicales por motivo de esta crisis climática y se fue, el año pasado fue apocalíptico, fue apocalíptico según esta mujer y todos estamos sufriendo gravemente. Gente, aquí vemos un patrón muy interesante, muy interesante, alucinante, o sea que ya tenemos momentos actualmente en el cual nos dicen, nos dicen de que, bueno, el cambio climático pues ahora es una crisis, crisis de salud, es una crisis de salud en la cual afecta el mundo entero. Bueno, prepárate para pagar más impuesto, claro está, hay que pagar más dinero y bueno, yo estoy muy contento, obviamente, estoy muy contento de entregar mi dinero para pagar esa tasa de carbono porque yo soy una persona muy, muy, muy dedicada al sistema y me encanta pagar mis, bueno, mis, mis ahorros totales, mis ahorros completos los voy a entregar para pagar el impuesto de carbono. El impuesto de carbono que es importantísimo para obviamente salvar este mundo, hay que pagar más impuesto de carbono, paga más impuesto de carbono, el impuesto de carbono en todo. Bueno, seguimos con más chavales porque es muy interesante. Pero claro, después tenemos noticias de este tipo que obviamente nos ponemos como que, pero aquí, ¿qué está pasando? El hielo del mar Ártico, el hielo del mar Ártico, incrementa al nivel más alto por más de 21 años. Así es, el hielo en el mar Ártico está incrementando. Pero, ¿qué nos estás diciendo? Porque nos han dicho constantemente de que nos estamos achicharando, que el calor está, es insoportable y de que, pues, nos vamos a derretir, literalmente, ¿no? Pero después, mágicamente, el hielo del mar Ártico incrementa y está a niveles más altos en los últimos 21 años. Pero, ¿qué me cuentas, tío? O sea, aquí algo no cuadra, aquí algo no cuadra, aquí sí. ¿Qué cojones está pasando? Esto es que simplemente me encantó, esto me encantó, alucinante. Bien, pues, resulta, resulta de que ahora la huella de carbono de comida que cultivas en tu granja personal, en tu casa, en tu campo, en tu parcela pequeña, ¿de acuerdo? Es cinco veces, gasta cinco veces más huella de carbono que las crecidas de forma convencional. Claro, quieren decirle a la gente de que, bueno, si tú tienes tu granja, pues eso es criminal, de que eso no es bien porque estás, obviamente, creando mucho daño al medio ambiente. Con tu granja personal en tu parcela, en tu casa, ¿de acuerdo? En el descampado, casa de tus padres, tu familia, tus abuelos o la tuya, pues la huella de carbono es, gente, gente, cinco veces más grande que la huella de crecimiento convencional. Interesante, o sea, que quieren que la gente pierda su autonomía, que la gente no pueda cultivar porque el coste de cultivar independientemente es demasiado alto y puede, puede también que implementen impuestos muy prohibitivos para que la gente se desanime en tener independencia. Porque cuando tienes independencia, ¿qué pasa? No dependes del gobierno. Ahí está, ahí está el asunto, gente, alucinante. Esta me encantó, esta me encantó. Aquí tenemos un coche eléctrico, no sé si es Tesla u otro, pero da igual. ¿Y qué pasa? Se quedó sin electricidad y están utilizando un generador por diésel, si es Tesla. Están utilizando un generador por diésel para cargar el coche, o sea, están utilizando gasolina o diésel para recargar el coche eléctrico. Tío, es que de verdad, macho, o sea, es que ya, esto es una broma que se cuenta sola. Es una broma que se cuenta sola, macho. Alucinamos en colores. Aquí está. Este es el futuro. Coches eléctricos con generadores de diésel detrás tuya para que, obviamente, utilices diésel para recargar tu coche eléctrico. Porque, bueno, pues, como podemos ver, la estupidez humana es muy grande y la gente no entiende de que nos están tomando el pelo. Tremendo. Bueno, pues, si acabo con esto porque me encantó este meme, es buenísimo. Tips, consejos para cuidarte a ti mismo en el año 2024. Primero, si puedes, cómprate tierra. Cómprate tierra porque la tierra independiente te puede ayudar a ser un agricultor independiente que no depende del gobierno. Acaba con la pornografía porque destroza tu cerebro. Elimina a TikTok porque te hace un zombie. Utiliza, haz ejercicio. Levanta pesas, haz ejercicio. Duerme lo suficiente. Sal fuera, haz ejercicio. Respira el aire. No mires los medios oficialistas porque son formas de control de masas. Y, obviamente, no confíes demasiado en tu gobierno porque ya sabemos todos de que pasan cosas que son literalmente injustificables. Y después lo ocultan. Bien, pues, nada más. Aquí acaba este vídeo, gente. Y, como siempre digo, nos veremos en los próximos programas. Hasta pronto. Y, como siempre digo, nos veremos en los próximos programas. Y, como siempre digo, nos veremos en los próximos programas. Y, como siempre digo, nos veremos en los próximos programas. Y, como siempre digo, nos veremos en los próximos programas. Gracias.